que borrasa como andamos saluditos y buenos días para todos bueno hoy es martes gracias a dios ya estamos acá en houston y ahorita vamos a ver un par de trabajos que han estado el fin de semana por ahí llamándome y pues tempranito vamos los levantamos un poquito tarde porque llegamos cansados ayer pero gracias a dios ya estamos al tiro damos al millón así que bendiciones para cada uno de ustedes por ahí andan las llenas de los vinagres desesperados viendo a ver a dónde es que estoy pero por el momento pues manténgase calmaditos y vinagre porque me voy a mantener ahí un poco bajo perfil porque andan desesperados así que voy a pasar a ver a don cristian que tiene un trabajito también por allá que ya tiene rato de que me está diciendo que vaya a verlo de hecho un día que no pude ir hizo un vídeo ahí que yo le había mentido pero no vinagre yo le dije con tiempo que me había atrasado que no podía ir yo en eso del trabajo me gusta ser responsable porque yo sé que el cliente siempre está esperando ahí que uno le dé un buen una buena atención pero hoy voy a ir por allá don cristian así que mándese tranquilito porque ahorita no es tiempo de andar ahí pensando en nada hay que trabajar hay que enderezar un poquito el barco que poner cositas en su lugar y a seguir echando le gana con la bendición de dios y primero dios pues que estos meses que faltan del año y el próximo año que venga sean de mucho trabajo y pues echándole ganas siempre va y dándole gracias a dios siempre por todas las bendiciones que nos da porque con sólo el hecho de amanecer respirando tener salud creo que eso ya es bastante ya es bastante entonces hay que agradecer a dios día con día por la vida por la salud por la familia por el trabajo las amistades y todas las cosas bonitas que siempre nos ofrece así que yo por lo menos soy una de esas personas que estoy muy agradecido con dios por todas las cosas de hecho hasta cuando pasan cosas que uno parece que son malas pues creo que dios siempre trata de de ponerlo a uno en el camino correcto pero a veces uno es el que no no entiende va y quiere llevar la contraria pero no raza andamos todo bien gracias a dios y ahorita como les digo vamos a ir a ver eso a 33 trabajitos que tenemos pendientes y de hecho ahorita hay un trabajo que hicieron nominar es el sábado que ahí están ya los finicheros ayer fueron los finicheros esta semana tenemos que entregar ese trabajito siempre hemos estado ahí pendientes a un poco ahí siempre tratando de mantener los clientes contentos porque eso es lo importante aquí saben que nosotros sobrevivimos del trabajo eso es nuestra prioridad número uno y sin gracia no primero dios mientras andemos aquí echándole ganas salud y bendiciones